Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y siempre en el ser hermoso que me quedaras Y siempre en el ser hermoso que me queda Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí Como si jamás, te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya, por favor no crezcas más Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí Cantando el gustito estaba, cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba otro ratito conmigo Dicen que el hombre casado, a bailando pa' gozar A bailando pa' gozar, dicen que el hombre casado Pero se han equivocado, porque él también sabe amar Nada más que reservado Música 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 ¡Gracias! 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 The day we met frozen I held my breath right from the start I knew that I'd found the home My heart beats fast The layers of promises How to beat the wind I'm out of the dark 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 Amen El Señor Jesús El Señor por todos ustedes ¿Cuántos años sigue? Mayer Cuando uno tiene 15 años Su niño, su beba Son temas discretas y siempre ¿Cuántos años? ¿Cuántos días pasa lo que va a ver? ¿Cienes años? ¿Bajita la hora? ¿Cienes años? Pues que si hay años La fácil es Siempre es muy saludable La felicidad No es fecha para llegar al niño Si alguien le pregunta ¿Cuándo se es feliz? Yo diría que no O que sí Si soy feliz Pero A veces La felicidad es Por el tiempo Se la falta de Cancelar Pues si la sociedad No es una de mis Luches por ser feliz Luches Y luches por estar cerca de los hijos Y así No te preocupes Tu familia va a tener un tesoro en casa Y alguien El tesoro va a la vez Toda la vida Así que Tanto nos lleve Hasta bien Nuestros abuelos Piden por los papás Piden por sus realidades Y Esa gracia O O sabiendo el que Se ha dado A los todos los hijos Se nombran Piden Para que sean Una memoria feliz Y Es hermanos Señor Hermano Piden por los hijos 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 Porque esto es mi cuerpo ¿Qué será entregado por ustedes? Piden por los hijos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.